Vime qué más Puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz Si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad Cautivó mil corazones con su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más puede hacer Él para ganar tu amor Tu confianza y tu fe, acaso tiene que morir otra vez por tu maldad Dime qué más Dime qué más puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz Si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor Nos abrió el camino al Padre y calmo nuestra ansiedad Consiguió hacernos libres por su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más puede hacer para ganar tu amor Tu confianza y tu fe, acaso tiene que morir otra vez por tu maldad Dime qué más Camino sobre las aguas Y calmo la tempestad Y calmo la tempestad Captivo mil corazones con su amor y su bondad Dime qué más Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más, qué más puede hacer Él para ganar tu amor Tu confianza y tu fe, acaso tiene que morir otra vez por tu maldad Dime qué más, qué más, qué más, qué más puede hacer Él para ganar tu amor Tu confianza y tu amor, qué más, 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 qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la iglesia es el que siempre corrigiendo los sermones del pastor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 chao. Yo toco mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Mr. Jonathan. No critiques. Mr. Jonathan. Yeah. Yo toco mejor. 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 Ahora es tiempo de descansar Todas las que me edifican la casa no tengo que recordar A mí me toca esperar Edifica, Señor, tu casa Yo tengo que aprender Sana, Señor, tu casa Yo quiero aprender La paz, Señor, tu casa Tenemos que aprender Esperar Vete a esa sierra de tus excusas Ahora es tiempo de descansar Edifica, Señor, tu casa Yo tengo que aprender Y sana, Señor, tu casa Yo quiero aprender Y levanta, Señor, tu casa Tenemos que aprender Esperar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay compromiso bilateral. Círculo mágico y cruel, cadenas en la piel, ansias de vida y amanecer. Dime dónde estás, desde dónde eres tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. No hay compromiso bilateral. Música De pronto viene a escena uno más. Dios dice que él es el camino y la verdad. Que no es fácil seguirle, que hay dolor, pero que no hay otra posible solución. Dice que él sabe volver. Dice que él sabe volver, que sólo pide tu fe. Puedes ignorarlo. Puedes ignorarlo, puedes ir con él. Oh, 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 oh. Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. 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 Un compromiso bilateral. Un compromiso bilateral. Un compromiso bilateral. Tu voz me despierta, tu paz me alienta, tu amor me alimenta, confiado estaré. Tu voz me despierta, tu paz me alienta, tu amor me alimenta, confiado estaré. Tu voz me despierta, tu paz me alienta, tu amor me alimenta, confiado estaré. Me acuesto y me duermo, despierto y dejo aliento, pues tú me sustentas, pues tú me das paz. Tú eres mi escudo, refugio y fortaleza, tú me sustentas, tú me das paz. Tu voz me despierta, tu paz me alienta, tu amor me alimenta, confiado estaré. Tu voz me despierta, tu paz me alimenta, confiado estaré. Tu voz me despierta, tu paz me alienta, tu amor me alimenta, confiado estaré. Tu voz me despierta, tu paz me alienta, tu amor me alimenta, confiado estaré. Me acuesto y me duermo, despierto y dejo aliento, pues tú me sustentas, pues tú me das paz. Tú eres mi escudo, refugio y fortaleza, tú me sustentas, solo tú me das paz. Tu voz me despierta, tu paz me aliento, pues tú me despierta, tu paz me aliento. Oh, me acuesto y me duermo Despierto y tengo aliento Pues tú me sustentas Pues tú me das paz Tú eres mi escudo Refugio y fortaleza Tú me sustentas Tú me das paz Tu voz me despierta Tu paz me alienta Tu amor me alimenta Confiado estaré Tu voz me despierta Tu paz me alienta Confiado estaré Tu voz me despierta Tu voz me despierta Tu voz me despierta Fuiste mi tristeza Y mi aflicción En un cantar Para ti ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Lo que has hecho Lo que has hecho Tu Señor ¿Cómo olvidar? Mientras viva yo Las piedras no hablarán Oh, me estas Oh, me brainstormas En un gemachto No, no, no Mientras tenga luz mis ojos te amaré Señor Mientras quede sangre en mí yo te daré Mientras quede en mi aliento te tendré que alabar Cómo olvidar lo que has hecho tu Señor Mientras viva cantaré de tu gran venta Mientras tenga voz te alabará mi boca Mientras tenga corazón mis labios te alabarán Mientras viva yo las piedras no hablarán 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 De tu grandeza Mientras tenga voz Te alabará mi boca Mientras tenga corazón Mis labios te alabarán Mientras viva yo Las piedras no hablarán 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 No se duerme el pastor Por una oveja Que se fue Y en la puerta muy fiel No apague el fuego De su farol No se cansa el pastor No se resina Es tan fiel Tan paciente su amor Que ha retrasado el amanecer Sentinela fiel No se va a mover Aprende su farol Con la luz de su amor Donde quiera esté Ella va a escuchar su voz Ven a mí Ven a mí Mi farol Apagaré Por las sendas de fe Sendas derechas Con tus pies Que se enferma tu piel Se acaba el tiempo En el reloj Sentinela fiel No se va a mover No se va a mover Prende su farol Con la luz de su amor De donde quiera esté Ella va a escuchar su voz Ven a mí Mi farol Apagaré Vivir Sentinela bien, no se va a ver Prende su farol con la luz de su voz Donde quiera esté, ella va a escuchar su voz Ven a mí, mi farol lo pagaré 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 Jesús es mi Rey soberano Mi gozo es cantar su lor Es Rey y me ve cual hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Oh, yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy muy feliz Jesús es mi amigo anhelado Y en sombras o en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Ayuda y socorro me da Oh, por eso constante lo sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Y yo soy muy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy muy feliz Eres mi amigo, me has hecho muy feliz Dejando su trono de gloria Él me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Oh, 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 oh Él es Sí, yo soy feliz Por Él Oh, 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 oh Oh Jesús, soy feliz por ti Jesús, mi Señor.